¡Hey hola! Hoy es domingo y se me ocurrió grabarles aquí un vlog. Ando grabando con mi teléfono porque se me olvidó mi cámara. Bueno, no tenía tanta memoria, no, tanta pila en mi cámara y apenas borré todas las fotos de mi teléfono y tengo memoria. Así es que por eso les voy a grabar un vlog. Andamos aquí de compras. Bueno, vamos a ir a comprar algunas cosas así que les voy a grabar durante el transcurso del día. Y ahí va el día. Y ahí nada más se asoman sus piecitos. Y ahí abajo va mi, ¿cómo se llama? Mi jacket porque no se ha sido tanto ferio así que lo puse ahí abajo. Estamos aquí comprando en una tienda. Y miren aquí está el gordito. Ya tenía el cabello más largo. Y ahí viene bien chill y bien relax ahí. Aquí estoy yo. Aquí está el cabello más largo. Aquí está el cabello más largo. El piernudito. Miren mis tenis, chicas. Estoy súper enamorada de ellos. Estoy obsesionada. Ya se me encarnaron. No me los quito para nada. ¿Sí? ¿Tú también? No, yo se te pongo tus tenis. ¡Auch! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres andar caminando aquí? Pero ya no voy a poder grabar si te saco a caminar. No te los quites. No, Gordi. ¿Está? Estamos aquí en el parque que siempre traía Liam cuando hacía calor. Y miren los árboles están bien secos. Y de hecho aquí hay un poquito todavía de nieve. Y ahí está. No sé si no tanto feria o bueno. Siento que está un poquito caliente. Para como debería estar. Y ahí todavía quedó nieve derretida. Bueno, no te lo derretiré. Se lo tiene más aflastado. Bye. Miren, ya se sienta solito ahí. El greñudo. Liam. Necesita recorte. Sí, ya. Está bien greñudo. Miren, chicas. Mis tenis creo que ya se los había enseñado. Pero estoy obsesionada con ellos. Ellos son los de Sergio. Están por favor entre los míos. Y los de Liam. Miren, mi cabello ya me creció. Me lo había cortado y ya me creció de nuevo. Mucha gente me pregunta si me pinté mi cabello de negro. Y no, este es mi color natural. Aquí abajo todavía no tengo un poquito café. Pero es de tintes anteriores. Pero no. Es negro mi cabello naturalmente. Ya no me lo quiero pintar porque ya no quiero maltratarlo tanto. Y no se ve tan mal el video grabando de mi teléfono. Bueno, eso es verdad. Ya que lo ponga en la computadora a ver si no se ve como que un poco borroso. Ya quiere caminar gordito. Nada más como que tiene un poco de miedo. Ayer sobre todo, de hecho les voy a poner el video. Andaba caminando agarrando la escoba. Pero este, como que todavía tiene un poquito de miedo. Como que un poquito de inseguridad. Pues de que se ha caído varias veces. Y ya está. Uy, que guapo. Ay, es un pichacho. Es precioso. Ay, anda caminando el niño grande. Yo me acabo de hacer un chongo y me quité mis lentes. Porque siento feo que se me vayan a caer mis lentes. Ay, anda que con este chongo. Ahorita voy a poner a caminar a Liam de nuevo. Me tengo unas ojeras. Ayer me dormí creo que a las tres. Como a las tres y media creo. Porque Liam no se quería dormir. Entonces, este... Me tenía que desmaquillar yo la cara. Así que me tuve que esperar hasta que se durmiera. Para irme a desmaquillar la cara. Porque no me gusta dormirme así. Porque por eso luego me sale acné. De que no me la desmaquillo para dormir. Está escuchando música. Bien ahí, bien entretenido. ¿Cómo se queda el muchachito? Si chicas, le gusta un montón la música a este niño. Se pone a bailar. A ver si luego les pongo un video. Igualito que su padre. Regresamos aquí donde venden tenis. Tiene comprado a Liam. Solo que ya está decidido. ¿Qué pasó mi amor? Ya se quiere bajar a gatear. Le compramos uno como estos. Pero más chiquitos. Ya se lo que quiere. Ya andar gateando. Ya se cansa de andar caminando. Hey, hola chicos. Buenos días. Bueno, no buenos días. Porque ya son las 3 de la tarde. Bueno, 2 y media. Ahorita voy a ir al parque a llevar a Liam. Porque, no sé. Está raro. Está algo raro febrero. Ha estado muy bonito el clima. Soleado y todo. Así que lo voy a llevar un ratito. Espero que no haya muchos niños. Y a él le encanta ver a los niños corriendo. Como que veo que lo motiva más a querer caminar. Ya camina. Pero solamente agarraba de algunas cosas. Así que ahorita voy a ir al parque. Está súper rico el clima. Me tardé demasiado arreglándome. Bueno, arreglándolo a él más que nada. Porque no se dejaba poner los tenis. Andamos vestidos igual. Ahorita les voy a enseñar nuestros outfits. Así que voy a seguir caminando, chicas. Bueno, chicas y chicos. Siempre les digo chicas. Pero ya sé que hay chicos. Así que saludos a esos chicos que también me ven. Ya llegamos. Aquí viene el pequeñín. Yo creo que le voy a quitar este gorro. No va a ser tanto frío que digamos. Y andamos vestidos igual. Ayer le compré... Bueno, su papá le compró estos tenis. Que le quedan un poquito grande. Pero no se ve tanto ya cuando está parado. Y yo traigo los míos también. Los míos están súper viejos. Pero tengo un truco súper bueno. ¿Para qué? Para mantenerlos jóvenes. Nos pusimos igual un pantalón negro. Bueno, es un pants. Y me tiene hartas bolitas aquí. ¿Ya quieres ir a caminar? ¿Ya quieres andar caminando? ¿Sí? ¿Ya quieres andar corriendo ahí? Yo creo que me voy a quedar aquí sentada un ratito. A ver es que están ocupados todos los columpios. Y ya ahorita este... Voy a llevarlo porque... Ay, no. Hay uno desocupado pero... Un señor tiene ahí su... Su abrigo. No sé... No sé por qué. Pero está bien porque le está pegando el sol a ese columpio. Así que me voy a esperar mientras aquí con el gordito. Hola, guapos. Hace rato le di leche. Y todita la estuvo aventando. Y tiene ahora ahí en su ojito. Chicas, miren qué está haciendo Liam. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Está comiendo crema. Ya casi no tiene, pero de todos modos. No, papi. Estás greñudo, mira. Te van a ver greñudo. Ten tu crema. Liam no comió crema. No, para nada. Para nada le comió crema. ¿Para qué no? No, no. Hola, gordito precioso. Chicas, este... Este pants que trae... Bueno, es pantaloncito. No, papi, no, no. Es pantaloncito. Es de cuando tenía creo que tres meses. Pero hasta se hizo súper aguado. De que lo lavé yo a mano y lo espremí. Se aguado. Así que se lo pongo para andar aquí en la casa. Y cómo le encanta hacer eso, vean. Liam, 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 veme, veme, mira, mira. Oh, sí, ese. Juega con el papi. Juega con el tú. Yo no lo quiero. Y ahí guardo sus sujetos en una tina de baño. Porque casi no lo ocupo mucho. Rara la vez cuando lo baño en su tina. Tengo como una sillita que ahí lo baño. Ya lo escucharon, también platica él. Y ahí está ese carrito que cómo le encanta. Se los voy a grabar un día de estos. Como, ouch. Cómo es que anda ahí. Esta es mi cama. Entonces, este, pusimos aquí estos como rompecabezas de foamy. No sé cómo se le llame. Porque el pequeñito ya se sube y se baja de la cama. Así que esto me ayuda. Si es que se llega a caer, no se pegue en su cabecita feo. Y aquí tengo un desastre. Liam sacó esto del cajón de su papá. Se compró calcetas nuevas. Pero el hombre ya, ya miren, ya las estrenó Liam. Ya rompió esto. Con esta canción, con lo nuevo de ritmo de tu corazón. En el componente y en Rosa Morada. Toma en esa te hago y que te invitada. Yo voy que se mueve con mucha emoción. O le gusta el paso al pasito, perro. Y otra vez. Vamos a bailar. Este pasito. Este pasito. Este pasito. Gracias por ver el video.